¡Suscríbete al canal! 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 Mi falta el corazón, lo he visto maradona. Mamá! 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 Barritos bebé! ¡Mamá! Mamá, ti amo, Ratocho! Mamá! Mamá! Mamá, mamá, mamá. Barritos bebé! Mi falta el corazón, lo he visto maradona. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si no vas a ver, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a ver, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a ver, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a ver, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, los panos van a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. A ver si no vas a traer, para donar el mar grande que pereza. Y que no lo van a ver, yo no sé si no van a ver Vas dando, eres mi hija, la cruz de mi hija Y que sí no vas a ver siempre, como más lo vas a ver Si te daban las de mal, si te daban las de mal Así, viste de lo que sucede, como que interesa tu jugada Es el culo, aunque no se pague ¡Gracias! 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 Para acordar el mal, ¡Haces lo que se ven! ¡N.O.O.J.E.J.E. Tenés bien lo que nos dicen, Que seguro nunca más amé!!! Te puedo como siempre más s metro , Ya lo vamos con la mano. En el fondo va a febró, Un camino ha ruido, Mi narra espiranja la mano. ¡Vamos! 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 ¡Eso es el mar! ¡Vamos a olvidar! ¡En todo la región! ¡Eso es el chino, el culo! ¡Está en el mar! ¡A la boca! ¡No es el chino, vas a ver! ¡Cantos mal no va a traer! ¡A la zona de mal! ¡No es el chino! ¡No es el chino, es el chino! ¡No 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 es el chino! ¡Gracias! 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 Y el culo que aunque no se mueran Nunca nos vamos a olvidar El dolor de Dios, el castillo al culo Acercándole en Italia a la voz A veces no vas a ver, a lo mal no vas a traer A la zona del mar, el que es el pecado A veces no vas a traer, a lo mal no vas a traer El dolor de Dios, el castillo al culo A veces no vas a traer, a lo mal no vas a traer A veces no vas a traer, a lo mal no vas a traer El dolor de Dios, el castillo al culo Acercándole en Italia a la voz A veces no vas a traer, a lo mal no vas a traer A veces no vas a traer, a lo mal no vas a traer ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!